Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. El incidente, que ha creado un efecto bomba en el mundo de las revistas en los últimos días, puso de manifiesto la tensión entre Engin y Tuva. El famoso actor Engin estaba muy enfadado porque su amante Tuva fue visto saliendo de la casa de su ex marido Unur Sailak. Esta situación puso en peligro el futuro de la antigua relación. He aquí todos los detalles del incidente. La pasada noche, la famosa actriz Tuva fue sorprendida por los paparazzi cuando salía de casa de su ex marido Unur Sailak. Aunque todavía no se ha explicado porque Tuva estaba en casa de Unur, esta situación incomodó mucho a Engin. Según la información recibida del círculo cercano de la pareja, Engin se enfadó mucho por esta situación y tuvo una fuerte discusión con Tuva. Engin expresó su reacción compartiendo en las redes sociales después de este incidente. Su insinuante post, la confianza es la base de todo, quien la daña paga el precio, tuvo un gran eco entre sus seguidores. Mientras que el post de Engin revelaba claramente la tensión entre la pareja, la decisión de Tuva de guardar silencio llamó la atención. A diferencia de Engin, Tuva prefirió no hacer ninguna declaración al respecto. La famosa actriz, que continúa su vida cotidiana con sus publicaciones en sus cuentas de las redes sociales, guarda silencio sobre este incidente. Sin embargo, según su círculo cercano, Tuva considera injusta la reacción de Engin y opina que no se debe magnificar el incidente. Ounur Saylak, el otro nombre en el centro de los acontecimientos, hizo una breve declaración sobre lo sucedido. Ounur dijo, Tuva y yo solo hablamos de nuestros hijos, no hay nada más entre nosotros y afirmó que este incidente dio lugar a malentendidos. Aunque la declaración de Ounur sugiere que el incidente no es tan grave como se cree, la reacción de Engin aún no ha terminado. Aunque el mundo de la revista se vio sacudido por este incidente, muchos nombres famosos también comentaron el asunto. Algunos sostuvieron que la reacción de Engin era comprensible, mientras que otros subrayaron que la vida privada de Tuva debía respetarse. En las redes sociales, el incidente tuvo un amplio eco y dio lugar a diversas discusiones entre los fans. Es una curiosidad saber cómo evolucionará la relación de Engin y Tuva tras este incidente. Según informaciones del círculo cercano a la pareja, ambos están actualmente pasando un tiempo separados y revisando su relación. Los fans, por su parte, esperan con gran curiosidad para ver si la pareja puede superar esta crisis. Los expertos en relaciones afirman que, en estos casos, las parejas deberían ser más comprensivas y abiertas entre sí. Los expertos insisten en la importancia de la comunicación y sugieren que la pareja busque ayuda profesional para superar esta crisis. También hacen hincapié en que los medios de comunicación y el público deberían ser más cuidadosos con estos temas tan delicados. Este suceso ha demostrado una vez más que los famosos pueden tener problemas de pareja como nosotros. Cómo superarán Engin y Tuva esta crisis se sabrá con el tiempo. Sin embargo, es un hecho que el mundo de la revista siempre será el centro de atención con este tipo de sucesos. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.